Música Música Toma ya tu pareja, caca a la balada El paso es un sencillo, tienes que brindar Toma ya tu pareja, caca a la balada El paso es un sencillo, tienes que brindar Riquito pa delante, riquito pa delante El baile de la boca, tu quieres gozar Riquito pa delante, riquito pa delante El paso es un sencillo, tienes que brindar Toma ya tu pareja, caca a la balada Derecha el equipo Suelta, suelta el equipo Música Riquito pa delante, riquito pa delante El baile de la boca, tu quieres gozar Riquito pa delante, riquito pa delante El baile de la boca, tu quieres gozar El baile de la boca, tu quieres gozar